¿Carrera fácil o difícil? Difícil porque la verdad que Farroni largó muy bien. Me sorprendió porque venía viendo a Peluche y a Colino que largaron igual que yo, lo tenía controlado a ellos dos y de pronto apareció el Ford al costado mío con mucha velocidad y bueno, a partir de ahí se hizo una carrera a atacarlo para ver si cometía algún error y bueno, por suerte en la primera S en una vuelta se pasó un poquito y ahí aproveché para hacer la tijera y quedé primero y a partir de ahí creo que él tenía algún problema y me permitió hacer una diferencia. Llegaste puntero, de repente fuiste escolta y ahora te vamos de vuelta puntero del campeonato. Sí, estábamos tranquilos porque sabíamos que ahora en la carrera dos largábamos adelante, teníamos que hacer una buena carrera para seguir arriba en el campeonato y bueno, salió todo redondito así que nos vamos con más diferencia. Difícil carrera Lucho. Sí, complicada, la verdad que veníamos aguantando todos los embates de los contrincantes de atrás y hasta que no pudimos aguantar mal el primer puesto nos pasó gusto y pudimos mantener el segundo, que eso es muy importante. Nos quedamos muy descargados, ya un problema que arrastramos en la primera carrera con muy poca ala, 6 puntos, diría que es muy poco, así que bueno, no pudimos controlarlo. Teníamos un sector muy bueno que era donde no se usaba la carga y me parece que si hubiésemos tenido los puntitos de carga que usamos en clasificación hubiésemos sido grandes candidatos. Carrera trabajada con un gran resultado que sirve para el campeonato. Sí, sí, era lo que veníamos a buscar, contamos con un gran auto gracias al PSG 16 así que empezamos a tratar de sumar, de hacer carreras pensantes y bueno, a eso es lo que vinimos y gracias a Dios nos salió bien en el sector de la primera carrera, pero está bien. ¿Cómo se plantea ahora la segunda mitad de la temporada sabiendo que ahora tenés una buena herramienta y ya encontraste regularidad? No, tratar de sumar y aprovechar el auto en las clasificaciones lo más que se puede venimos teniendo unos muy buenos sábados entonces tratar de aprovecharlo lo más que se puede y sumar toda esta mitad de campeonato que queda.